Hemos hecho una veloz convocatoria a un conjunto de artistas, cultores venezolanos, dirigentes del sector de la cultura en Venezuela, para expresar la solidaridad de este sector con el grupo histórico y combativo Los Guaraguao, que ha sido objeto de una acción ilegal, de una acción ilegítima, de una acción aberrante, por parte de las autoridades del gobierno de Honduras. Se ha pretendido entorpecer la programación artística que esta agrupación histórica venezolana había preconvenido en Centroamérica. Debemos decir que los Guaraguao están en el corazón del pueblo venezolano, pero han trascendido nuestras fronteras y son amados, respetados, adorados, especialmente en tierra centroamericana. En Centroamérica se defiende y se admira el canto de los Guaraguao. Tanto así que la programación establecía presentaciones en Honduras y en El Salvador. Nosotros estamos aquí haciendo presencia en nombre de centenares de cultores y artistas venezolanos que han expresado su indignación por diversos medios. Se ha redactado un documento que ha de leer una cantora venezolana que tiene 24 horas sin dormir. Pues ha estado articulando con los Guaraguao, con su familia, desde Caracas. Se trata de la Chiche Manaure. La tenemos aquí con nosotros para dar lectura de un documento. Queremos también presentarles a Jennifer Cordero, hija de Jesús Cordero. Levántate, Jennifer. Y a José Guerra, hijo de José Guerra, ambos integrantes de esta agrupación histórica. Gracias a la presión del pueblo hondureño y a la reacción también del pueblo venezolano, los compañeros en este momento se encuentran rumbo a El Salvador. No pudieron ingresar a Honduras, pero el pueblo salvadoreño a estas horas está preparando un recibimiento también masivo y solidario a los Guaraguao y con ellos al pueblo venezolano. Con ustedes, La Chiche Manaure. Sí, quiero hacer un reconocimiento especialísimo a una emisora de comunicación alternativa y popular que estuvo cubriendo todo el suceso en el aeropuerto donde tenían secuestrados a nuestros hermanos cantores, los Guaraguaos. Se trata de la emisora Radio Progreso de Honduras. Nuestras más infinitas gracias por su amor, por su solidaridad y por su honestidad informando verazmente al pueblo salvadoreño, al pueblo hondureño, no cubre Centroamérica, a todo el pueblo centroamericano. Paso a continuación a leer este nuestro comunicado del pueblo venezolano, cantores y cantoras, artistas populares y escritores, poetas, soñadores de la patria de libertad de los sumógenos. Comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Mayor de la Cultura ante el atropello cometido por el gobierno de Honduras contra la agrupación Longuaraguao, Caracas, 17 de noviembre de 2017. En la música viaja el alma de los pueblos, por eso es tan temida por los opresores. Nuestras luchas van cargadas de belleza, de la mano de las canciones y los poemas, del canto a la vida y a la justicia. Nuevamente, el imperialismo haciendo uso de sus lacayos locales en Honduras ha cometido otra lamentable troquería. Esta vez le ha prohibido el ingreso de ese hermano país a la agrupación venezolana revolucionaria Longuaraguao, deteniendo a sus integrantes en el área de migración del aeropuerto internacional Ramón Villenas Morales, de la ciudad de San Pedro Sula. Longuaraguao han sido por más de cuatro décadas uno de los grupos musicales más representativos de la canción necesaria que sembró nuestro padre Alí Primera. De la protesta irredenta, del canto comprometido y necesario que ha formado a generaciones de revolucionarios y revolucionarias, de luchadores y luchadoras, incluso más allá de nuestras fronteras. El pueblo de Venezuela levanta su voz en un solo canto para condenar este lamentable y repudiable hecho. Y lo hace con la misma voz con la que ha acompañado a las hermosas canciones de los Guaraguao. Con ese mismo ímpetu, condenamos esta nueva agresión que sabemos se origina en el miedo inocultable del imperio ante los hermosos cantos de los pueblos que hacen su historia, que aman la vida y están decididos a ser libres. Desde la tierra de Bolívar y Chávez, junto a los hermanos centroamericanos, ratificamos nuestra más profunda condena a este nuevo desatino de las fuerzas del oscurantismo. Las autoridades hondureñas han declarado a los Guaraguaos inadmisibles. Quien declara inadmisible a la poesía y al canto, revela que sus intenciones van contra los pueblos, contra la vida y el hermoso intercambio afectuoso que la República Bolivariana de Venezuela ha tenido siempre con el heroico pueblo centroamericano. Vaya con la misma fuerza del canto de los Guaraguao, nuestro más enérgico rechazo a esta nueva agresión imperial. Reiteramos al pueblo hondureño que cuenta con las hijas e hijos de Venezuela y con su canto. Y hoy, más que nunca, ante las arremetidas del imperialismo moribundo, se pone a sus órdenes para caminar juntos este tramo de la historia. Junto al maestro Simón Rodríguez, declaramos que entre la independencia y la libertad, hay un espacio inmenso que sólo con arte se puede recorrer. ¡Viva la patria grande! ¡Que viva los Guaraguaos! ¡Que viva Centroamérica! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva!